Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Destapa despidos en Venga la Alegría y manda mensaje a excompañeros. El tema de la crisis en las empresas de televisión en México está pegando duro en las redes sociales y esta vez es momento de centrar la atención en el conductor Mauricio Mancera y el supuesto destape que hizo sobre los despidos en el programa Venga la Alegría. La revista TV Notas dio a conocer que se enteró de que se llevó a cabo un estudio en cuanto a la audiencia sobre los televidentes que sintonizan el programa Venga la Alegría y con el fin de conocer el éxito de la emisión se efectuaron algunas preguntas. El portal de espectáculos explicó que debido a los bajos índices de audiencia de Venga la Alegría, en lo que va de 2019, no lograron destacar por su contenido. Una situación que tiene con el Jesús en la boca a las altas esferas de la Jusco, así como en las empresas que dedican un capital para mayor promoción. TV Notas declaró que una de las posibles causas de la baja en audiencia se debe a los cambios que realizaron en el programa Venga la Alegría, lo que sin duda representó un verdadero riesgo para la emisión. Inclusive, existe el rumor de que el productor Alberto Ciurana solicitó examinar personalmente las entrevistas y fue ahí que descubrió que a las personas no les gustan los personajes como Sergio Sepúlveda, Brandon Peniche y Patricio Borghetti, por enlistar a algunos famosos. Alberto Ciurana se percató de que las estrellas antes citadas no generan empatía con los televidentes, describiéndolos con palabras despectivas, por lo que los ejecutivos de televisión azteca ya mueven los esquemas para que se dé paso a un masivo despido y la posible eliminación de Venga la Alegría. Con lo que no contaban en TV Notas era que el presentador de hoy, Mauricio Mancera, mandara un contundente mensaje en apoyo a sus excompañeros de emisión. El escrito iba encaminado a lo que mencionó el periodista Gil Barrera, quien relató que la producción de Venga la Alegría y todo un show se mezclarían, lo que impulsaría más despidos. Mauricio Mancera mandó un abrazo con cariño a todos sus compañeros y amigos afectados por la crisis en Venga la Alegría, esperando que encuentren nuevos horizontes. Como forma de aclaración se revela que los datos antes expresados pertenecen a un rumor que será confirmado o desmentido por las estrellas implicadas en la noticia. Suscríbete y activa la campanita para más videos.